Buenos días todos, ¿cómo están? Por acá empezamos el día en la casa de mis papás. Por acá tengo un señor que hace rato no saluda. Buenos días todos. No aparece por mi redes. ¿Cómo vas? Aquí está el papá de Maki. ¿Cómo vas? Bien. Hoy les tenemos una noticia muy importante, pero primero tengo que afanar a todo el mundo en esta casa porque no están listos y tenemos un brunch. Así que mírenla, mírenla, mírenla. Ahí va corriendo, se está escapando de mí. Voy a ir a apurarlos ya. Me explican qué están haciendo viendo un asador, si tenemos un brunch. Bueno, bueno, ¿tú ya estás lista? ¡Corre! Saluda al vlog. Ya estamos listos con un asador acá y todo. No, pero tenemos un brunch primero, así que hay que correr. Mi parte favorita de esta casa es esta terrazota. Es súper grande, miren. Y uno se puede acostar acá. Este es mi plan favorito. Tomar un poquito de sol. Pero bueno, tengo que seguir apurándolos. Hablando de tomar el sol, el otro día estábamos en un restaurante al que vamos seguido y la persona que nos atendió se despidió y fue como, chao, chao, que estén bien, luego nos vemos. Y me miró a mí y me dijo como, que te mejores. Y yo, ¿te acuerdas? Y todas nos miramos como, pero ¿qué tengo? Y luego mi mamá me dijo, ¿será que es por lo que estás sin maquillaje y tan válida? Y yo, gracias. Parece de la familia de los vampiros, ¿cómo era? Ay, los culen. Los culen. Sí, pero yo como, dale, yo me mejoraré. Ahorita sí estoy enferma. ¿Sí me escuchas? Sí, estás nerviosa. Me enfermé. Me enfermé. Pensé que era alergia, pero no. Ya estoy como de gargantica y más cosas. You look so cute. Oye, haznos un rápido room tour. Ay, no, eso es bonito. Cero. Miren la suite de Daniela. Es enorme. El baño. Ok, no lo miren, pero es súper grande. Miren toda la habitación. La vista es algo que pocos tienen. Miren la montaña. Me encanta ver pajaritos por acá. Y su closet. Prepárense para esto. No, 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 está súper organizado. ¿Sí? Sí. Es enorme. Espérense. Chismoseamos. Miren. Es del tamaño de mi cuarto actual. Tenemos que filmar un real hoy. Tú eres el black swan y yo soy el white swan. Sí. Miren aquí. Miren mi cámara. Es lo mejor de todo. Ay, no. Se me marcó la medalla. Sí, ¿cuándo fue eso? ¿El fin semana pasada? Miren, llegamos al brunch. Es en Campo de Fioris. Miren qué bonito. Hola, hola. Qué emoción verte mi Maki. Sí, ¿cómo estás? Lo voy a ver en unos días. Ay. Por si quieren. Salud. 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 del restaurante, ahorita estamos chismoseando aquí en Usaquén, que hay ferias y hay emprendimientos súper lindos no se imaginan la llenura que tan lleno estás amor, te calvearon mucho allí ya lo peluqué a una señora súper lindo y lo compriaron mal ahora estamos los dos de verde me cambié para estar más abrigadita es que Mariale no lo acepta pero siempre me mira que me va a poner y se viste el mismo color nos encanta hacer match a los dos así él no lo acepte pero miren, esta es una pista esto, esto que ven por acá es una pista y las nalgas de Gillo que creen que puede estar pasando con todo este entorno miren quién está aquí no había saludado el lugar es pet friendly al que fuimos para el brunch pero es que Gigi con mi papá es muy intensa o sea, ella solita perfectamente puede estar tranquila conmigo yo puedo estar comiendo y ella en mis piernas y en ningún momento va a asomar su naricita pero con mi papá es un fastidio se empieza a llorar quiere estar ese encima de de él entonces para comodidad de todo simplemente no la llevé pero ella obviamente nos acompaña a todas las las vueltas así que ya vamos a empezar como pueden ver el carro también está desarmado toda nuestra vida en este momento está hecho un caos total pero ya luego llegaremos a ese punto ahorita vamos a ir a ver unas cositas ¿estás listo? ay no, se va a morir la cámara ¿en serio? ¿le traes esta batería de cambio? no, pero bueno les voy mostrando así rapidito estamos en home center y todo el mundo mira Gigi son como ¿será que te están mirando Gigi? porque eres muy linda porque eres muy linda porque nos están criticando como papás perrunos por tener coche ay Gigi odio estos planes de home center yo los amo home center contrátame bueno ya de regreso en la casa solo que estamos cansadísimos lo bueno es que mañana seguimos con el vlog así que mañana les contamos la super noticia les mando un beso y que descansen bueno lo que descansen nosotros vamos a descansar ustedes sigan viendo buenos días ¿cómo están? ya nuestro día comenzó hace unas cuantas horas hemos estado aquí trabajando buenos días ¿cómo van? ya por allá estamos cocinando el almuerzo y miren este caos esto me tiene miren esto yo creo que ya llegó el momento de contarles la noticia ¿te parece? sí en realidad son varias noticias la primera es que regresamos a este canal no no vamos a esperar hasta vlogmas para volver a aparecer por acá vamos a estar subiendo un vlog semanal es la idea que pues estoy segura que a ustedes les va a gustar un montón se vienen muchas cosas y pues esta decisión la tomamos por esta otra noticia que es como la más grande y es que nos mudamos vendimos el apartamentico ay no siento que me va a dar estamos muy felices pero siento que me va a dar mucha nostalgia despedirme de este lugar ustedes saben que este apartamentico vivió toda nuestra historia de amor vivió la llegada de este retoño y pues han sido unos que tres años tres años tres años de muchos recuerdos super especiales y ya llegó la hora de irse por eso es que este apartamento está patas arriba ya hemos quitado casi que todo estamos empacando y nos vamos a una nueva casita nos mudamos en un tiempito prudente pero estamos aprovechando para empacar con tiempo ustedes han visto pues que Mariale en otras redes pues ha subido subasta ha subido cosas de cosas que ya no vamos a necesitar ventas de garaje ya no vamos a necesitar en el otro apartamento entonces lo estamos tomando con calma para no estresarnos como dos días de mudanza sí así que por eso ya hemos sacado varias cositas he vendido otras he empacado otras y va a ser un proceso un poquito largo pero aquí seguimos igual se viene mucho contenido de diferentes temas también no va a ser solamente la mudanza y el próximo mes ¿dónde me lo dejas? va a estar una locura no se lo pueden perder sí estamos muy contentos de volver por acá aquí como entrando en el chisme la venta se dio bastante rápido y no como que lo contábamos con eso pero pues fue la primera persona que lo vio este año ustedes saben que lo llevamos vendiendo desde el año pasado pero fue un poco difícil por toda la situación económica del país las tasas en los bancos se duplicaron o sea nunca en la historia habían estado tan altas entonces habíamos tenido ya varias ofertas pero eran muy bajitas o a la hora de que ya empezaban a pedir sus créditos pues no se los aprobaban o ya era la tasa muy alta entonces como que todo quedaba ahí y la primera persona que lo vio este año simplemente lo vio y dijo listo ya les tengo una oferta y nosotros ¿qué? ese mismo día nos hizo la oferta y la aceptamos entonces sí la verdad sentimos que son los tiempos de Dios ahí sí yo el año pasado pues ustedes se acordarán yo ya tenía visto un apartamento y cuando no se dio pues nada lloré pataleé me quejé y yo no entendía pero ya en este momento entiendo porque encontramos el apartamento de nuestros sueños siempre dicen que mirando en retrospectiva es más fácil entender las cosas entonces sí estamos muy contentos van a ser los primeros en verlos van a ser los primeros en verlos claramente por acá por vlogs así que tienen que estar pendientes y bueno ya eso es todo por hoy espero que estén contentos de volver a vernos por acá y bueno se viene mucho contenido en nuestro día a día y Gillo está editando los vlogs van a ver que van a quedar brutales bueno ya nos despedimos les mandamos un beso enorme y seguiremos en trasteo chao chao